Con mucho fervor, la comunidad del Río de Oro celebró las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, con la tradicional procesión que recorrió las principales calles del municipio, el fervor de la comunidad es cada año más fuerte en esta localidad del Cesar. Un afecto muy importante hacia quien es la Madre, ante todo de Dios, pero que a la vez es nuestra Madre, recordando el testamento del amor divino en el Madero de la Cruz, cuando Jesús nos la entrega a nosotros a través del discípulo amado, diciéndonos, ahí tienen a la Madre. Creo que la devoción mariana en el corazón de los riodorenses, como también en todas las dioses y de Ocaña, con la vocación de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, son un signo muy grande de que Dios está presente en medio de nuestra historia. Muchos devotos propios del municipio y visitantes llegaron a la localidad para agradecerle a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, cientos de favores recibidos. Que hemos visto participación y se han acercado incluso a dar sus testimonios del mismo favor que han alcanzado de parte de María, de Aguachica, incluso de Convención, de Guamalito también, de todos estos pueblos, incluso Ocaña desde luego, muchas personas se han acercado a manifestar esa fe, esa devoción a la Santísima Virgen María y en especial en esta vocación arraigada aquí en Río de Oro hace 361 años. La fe de María se ve reflejada en la fe de su hijo, por eso Río de Oro hace fiesta a la Natividad de la Virgen que desde hace 361 años custodia esta población.